Bienvenidos a todos chavales, un día más a este nuestro canal de videojuegos y hoy estamos aquí en el FIFA 14, estos cabrones se están riendo y no han pesado estamos con estos coleguillas que veis aquí en pantalla como Kevin, Fósforo, Raúl y Pequimaster y vamos a echarnos unos clubes pro de FIFA 14 que echaba de menos un poco de FIFA y dejaba de reirte ya, perra Pues qué loco que leí la vocecita del tío Perra, perra, no te rías, perra Pues bueno, venga, vamos a ver qué tal va el primer partido ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis vosotros? ¿La hule? ¿Tenemos de fe todo? ¿Master, David y Legend? Vamos para allá chicos Decime que el muñeco es el más guapo del universo, ¿sabes? Ya lo veréis la cara ya Corre, corre, corre Ah, David, ya tengo 300 megas ya Fue Eh, 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 eh Estaba acostumbrado a manejar a los jugadores Ah, perdón, perdón Y me escuché con mi pro ahí a... A coger los balones, madre mía La jugada lleva peligro A conseguir con el balón pero no poderá se ver Venga, vamos equipo Un jugador comienza a correr hacia adelante No, 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 hijo de puta Me apuñaliaron Disparo Gol Pasa nada, hombre El paso es ese Ese Sí, pero que se pase, tío Que se pase que fue De mentira lo que miran eso Comieron un poco de... Pena, comieron un pelo Voltero en el mundo capaz de parar eso El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso Primer gol del partido Bien, la verdad es que es muy bien Somos el equipo de las hermanos señores ¿Vale, tío? Cristiano en banda La banda ahí Cristiano, ¿qué? Mírame, mírame Vamos, vamos Vamos Ah, casi, casi Vamos, Teki ¡Vala! ¡No, Dios! Iba a ser el FIU ese, pero... Casi, Peggy Casi, casi, Peggy Casi, no te preocupes Bueno Vidal Aquí tenemos al auténtico cerebro del equipo Joder La defensa de esta que es súper rápida Venga, defensa Vaya intervención Buena, bufón No te preocupes No te preocupes No te rías mucho, Neymar A ver si te vas a mandar un apoyo El pase no yo Joder, tío Si tuviera aquí mi primo no da clase Me da clase de... ¿De fifilla? Delantero A mí me gusta dar pase, tío, en verdad Prefiero dar un pase que meter un gol No has podido salir No han podido salir ¡Vamos! Asesinato Oto Books Asesinato en banda Asesinato en banda Asesinato en banda Mini en las canas ¡Puf! Ya está El árbitro Es chino es la que nos espera primero se llevó al jugador un poco 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 el trambolito es un problema peligro que éste chico sabe cómo hacer por favor cuesta raúl ahora fuera muy bueno casi casi faltó calcio en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad la política pero usted no se da cuenta que el muñeco estaba mirando a las pibas de la grado la la no sé que te dan un pase guapo y pasa un avión y te quedas mirando al avión no te deje dar el pase son fallos del juego que no pasa nada tardó un huevo vamos Raúl buena Raúl buena buena el asistente levanta el banderín para la falta clarísimo clarísimo vámonos clarísimo clarísimo no 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 casi 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 ¡Bueno, bufón! Soy bufón, tío. ¿Cómo? ¡Uh, qué parte, Dios mío! ¡Dásela, Peggy! Pero se fue al que no quería, sí. No te quiero nada más a nada. Agui, te quiero que te auxilé. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, qué mierda le pasa! Mi muñeco que te pasa, sinceramente. Está enfermo. Tiene leuce, leuce. Es normal, tío. No es normal. Tiene falta de glucosa, Peggy. Tengo este muñeco. Faltita azúcar. Tiene apoyo por la izquierda. Tiene de primera. ¡Mucho peligro! ¡Golidito! No le pega, tío. ¿Cómo va a hacer eso? Joder, tío. Fue un poquito más bonita ahí. ¡Ah, qué mierda! No haces, pero... ¡Mucho! ¡Qué bueno, tío! ¡Ansony! ¡Vamos, vamos! Fuera juego, tío. No me jodas, tío. Es que... no me imaginaba el Legend regateando, tío. Por eso es equipo arriba. No, 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 mi teto Es algo nuevo Ya ves tío, mi hermano, que es un profesor Me dice, cuando te pasa esto, toca ese botón Es que ya, ¿no? Algo hace Y así es algo así Y me salió la primera, tío, no me puedo creer A mí, corre No, 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 no Buena, buena Ahorita El Ford mete la pierna y se lleva el balón Juan lleva la pelotita Toma Que no, no quiere llegar pa'lante la pelotita, ¿sabes? Se quiere quedar aquí conmigo Mira, ese pase que era bueno Y ese pase que era bueno, tío Va y se lo tomen, ¿sabes? Nos van ganando por una mierda de pase de minuto 1, ¿sabes? Aún nos quedan 45 minutos, adelante vamos a rezar Que fuerte, tío Yo quiero caminar a mi muñeco de lado, porque yo quiero apoyar al Kane, porque ahí el chamiso está duro, ¿sabes? ¿El fósforo dónde está metido? El fósforo es delantero Ustedes vos mal ley ¿Pero qué? ¿Delantero izquierdo? No, no, delantero centro, tío, es cabezudo Pero realmente no es cabezudo, pequeño Vale, vale Y Raúl por la derecha, ¿no? Sí, ese es el canoso Ese es el canoso Es claro, para entrar en detalles, ¿sabes? Por si no lo había reconocido todavía Va a comenzar la segunda mitad Que no quiero saber dónde están para dar pase, ¿sabes? Más que nada, muy buena, muy buena Ahí está un maldipulio Un poquito para ver Han estado a punto de marcar desde lejos Muy buena jugada Lo siento, Kai Fue una mierda de pase con un castillo Y se la quita, la... Cuidado, cuidado Y se la quita, el otro grupo Que puto Puto No ha estado demasiado ortodoxo ahí Ha sido una reacción instintiva más que otra cosa Pero ha funcionado Saque de banda tras ese despeje de cabeza ¡Pum! Como están los saques de banda hoy, ¿eh? Están increíbles ¡Pum! 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 De todas maneras, ahora yo cojo mi muñeco, lo hago ahí, lateral chetado, o portero chetado, manejo al equipo y ya está. Pásala Kevin, rápido. Pásala fuerte, cabrón. Toma, toma, toma. Joder, qué putada. Y que se más falta, tío. Venga ya, hombre. Tío, eso ya no, lo de la falta ya no lo veo. El pase, el tío va directo ya para el fósforo, tío. Esa era gol ya, joder. Lo veo, lo veo. Buenísima, buenísima. Buena, buena, buena. Bella, ya nos estamos compenetrando, eh. Tiempo al tiempo. Dale, dale toque al juego y ya está, tío. Ah, qué mierda de pase. Qué buena. Qué buena. Qué buena, Leyen. 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 Venga, dame. ¿Usted qué quiere? Flipar un poco con David. Ay, se me quedó atrás la pelota. Flipamos, chaval. Fliparon ustedes con David, eh. Se le quedó atrás la pelota al cacho de su normal, eh. Mira qué perder eso, tío. Buena entrega de tacón. David, David. David, que debe pasar la muerte. Toma. Esa conexión de pase. Pues no, no lo ha dado. Porque le dio ahí a la espalda. Que no pasa nada, Piqué. Este, hombre. Jajaja. Que sé que estás un poco a flota. ¿Te explora nada? Pero ¿cómo llega más que yo, hijo? ¿Por qué francés, tío? Venga ya, tío. Para el tío, es francés y le pago, tío. Ellos tienen un pase que tú no tienes. Tienen 300 más de media por cada muñeco, ¿sabes? Tú darte cuenta que la mayoría de los servidores están en Francia, tío. ¿Qué esperas? Es que es eso, tío. Encima está jugando con canarios, tío, no con... ¡Tío! ¡Va a llevar Tenerife! ¡Vamos! ¡Es River Tenerife con diasticia! Venga ya, tío. ¡Qué mierda! Raúl, muy buena, Raúl. Eso tiene mala pinta, Manolo. No sé si va a poder seguir igual. ¡Rada! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que el futbolista está... ¡Pero en un gran Antonio! Se lleva la mano al gemelo, pero hace que estos al banquillo... Parece que no van a... Mucha lucha ahí. Bien, Antonio y Steyer requiere que está un inalámbrico. Nos falta, hombre. Es lo que te digo. Es que es que, tío, no se tiene que hacer con un puto árbitro chino, loco. ¡Ah, qué puto rato! ¡Primero rechaza el remate y luego se hace con la pelota, Soberbio! ¡Eh, eh! Esta es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón, recuperarlo abajo. No lo haces, aquí no, no, no se le Haces a nadie, tío. Están deportados Mira tú Que bueno Que te esperaba Que te la chocara Pase de pecho No puede ser No puede ser No puede ser Vamos vamos que se te la llevas tú No pierde mierda Ya va Pitaria No si Ahora Déjame a mi Lo que es el rollo de El muñeco arriba O el que está delantero Que se haga el muñeco un poco más alto Para que se ponga a rematar de cabeza O algo yo que sé Si no en vez de jugar Con 4-3-3 Jugamos con 4-4-2 O algo así No, esa no hay Yo estoy buscando Una Ya está Vete cambiando Yo te digo Vete cambiando Esa Pero pon Pon 4-4-2 Pero La de La de Esta Irá por la 4-2-3-1 Con eso 4-2-3-1 Y mi muñeco Se quedaría De MDI O MDD Supongo Pero está de MCO Lo que voy a Cambiarlo Para que esté de lateral Si lo pongo de puerto Y maneja el equipo Se me pone Solo en puerta Digo yo Obviamente Lo que pasa Que llegamos Mucho Pero Nos tiramos Casi nada Como paña Jejeje Cabrón Sabes lo que pasa Que somos De más en Bueno No la pasamos Siempre Y tal Vale Ya Tengo ahí El porterío De hecho Más vasto No puede serlo ¿Y quiénes maneja El equipo David? Yo Pero mi portero Está solo En la portería Ojo Medio 80 Cuidado Más que Las vacas Tiene ¿No? ¿O qué? ¿Todo vamos a poner Al legend Delantero? Jejeje Que no Cámbiense Cámbiense Pónganse bien Las posiciones Flipado El Kevin ¿Dónde está? El legend El legend Callado Jejeje El legend Que se ponga Ahí Vale Pecky Cámbiame El ladrón Jejeje Cámbiame El ladrón Jejeje A sus órdenes Juan Carlos Ha pedido Un traspaso A mi club ¿Quién es Juan Carlos? 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 No está aquí ahora Acaba de entrar No es Juan Carlos Pues que venga Juan Carlos vente ¿Puedo jugar? Me dice Sí, claro que puede jugar Tío Jejeje Claro que puede jugar Tío Ponte 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 abajo Porque DMDD o algo Claro Porque Venga Ponte ahí Perra Perra Si no te quedas Afuera Que estoy grabando Perra Jejeje Interferencias Venga Vais a ver ahora El portero más guapo De la historia No habéis visto Nunca un portero tan sexy ¿Vale? En cuanto esto encuentre Jejeje 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 Siempre vamos a jugar Con la disfación blanca Hombre También podríamos cambiarla ¿No? Al ponerla negra Bueno, no es negras Azul Pero yo... Con la azul Anda Que me identifico más Te identificas más con el pecho Esa, esa Ahí, ahí Ya está Ya me motive Ya está Te identificas más con el pecho No es negras No es negras No es negras No es negras Viva Espa Espa Jejeje 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 ¿Tú dónde eres, Raúl? De... Nada De Madrid Delantero Centro Jejeje Jejeje Nosotros somos de Tenerife Ya me da cuenta Donde por veinte euros comen cuatro personas Jejeje 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 En los huachines Jejeje Donde el tabaco sale dos euros, mijo Jejeje Jejeje Donde las pibas Están todo el año Como si fuera verano En tangalones, ¿vale? Jejeje En tangalones Podrías de una... No, pero ahí él también Escucha, eh, eh Ojo Que donde es él, ojo, eh Sí, por lo que te digo, es lo mismo Málaga Málaga Tenerife Es parecido, en verdad Lo que hace más calor Claro, tío Ahí en verano hace más calor Pero aquí hace la misma calor Todo el año Eso es porque me puse portero, tío Me puse portero y no va a encontrar partidos, tío Qué rabia, tío Este no fue uno Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar El portero de mierda No, no, no No es por eso No es por eso Ponte, ponte ¿Y por qué entonces? Me cago Fosforo Pásame el capián O a él ¿Qué es por lo de portero? Que tienes activado Lo de no sé qué de portero No, no, no Tengo desactivado Lo desactivé, coño Activalo, activalo Si lo activo busca menos, ¿no? Coincidir con portero Vamos a buscar con gente que tenga portero ¿Me entiendes? Si lo desactivo es mejor Porque te busca con todo Suporlo Vale, yo lo pongo Yo te hago caso Si como no encuentre Me hago un cabrio Un tío Ahora encuentra la primera Bueno, yo no digo nada Yo quiero que me vea ahí, ¿eh? Mira ahí está Oh, Dios mío Menos mal, chico ¿Has visto cómo era por eso? ¿Qué no era por eso, hombre? Beijing, ¿qué vas a comer hoy? ¿Garmanzas o papas arrugas? Lentejas ¿Cómo? ¿Lentejas tú en Málaga? ¿Lentejas en Málaga, tío? A las 3 de la tarde en la playa ¿Por qué no? A la calor ¿Y por qué voy a ir a la playa? Pues para comerte la lenteja Para comerte la lenteja, nada más Qué cabrón Es que yo no quería... Se ha hecho una sardinita ahí Que no... Un espeto Un espeto, ¿vale? Un espeto, ¿vale? Espetero Se fueron de vacío A ver si hoy tienen más suerte, ¿no? Sí, porque otra derrota hoy Supondría comenzar la temporada De la peor forma posible Empezamos bien el partido, chavales Increíble Vos fueron que fuera, tío Es loco ¿Pero qué le pasa a mi muñeco, tío? Está enamorado, loco No está en el partido, Cristiano 2 Joder CR20 no está hoy en su posición Yo no sé cómo la gente puede decir Cristiano, hay el pobre Te lo dejó la novia Dos forró de millones El pobre Ay Cristiano, oye el pobre Que se va a poder buscar la otra que quiera Oye, oye, oye Oye, oye Oye Claro, como el amor no se compra No se joda El amor no se compra El amor no se compra? Pero, espera, espera Pero tú puedes comprar... Un barco Claro, tío De mi Te compras un cubo Un cubo de lo que quieras Como en el Minecraft Tú en el Minecraft Puedes comprar cubos, ¿no? Pues Él compra cubos Si es que no se quiere Te das al fútbol, literalmente Y se puede coger Hasta 30.000 euros cada mes Un cubo Así toda su vida Y le sobra dinero Y no, no, no Y más Y le sobran cubos todavía Se puede coger unos 200.000 300.000 euros al día Y sobrarle todavía No, tampoco te pasa Si, 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 si Ya te doy ese hombre Medio millón cada dos días Tan loco No, ¿cuánto ganar, tío? Pero yo te digo sin que trabajes Claro, él tiene que gastar para... Para blanquear todo el dinero ese, macho Para blanquear todo el dinero ese, macho ¡Maldos a la jugada! ¡El pase de la muerte! ¡El pase de la muerte! Y un negro corre El pase de la vida Pasa el balón al portero El espíritu competitivo ¡Vamos! ¡Aforo! Va en la pelea y se hace con un esférico ¡Vamos! Venga, venga Ya queda poquito Queda poquito marcar 20 Por eso decimos, Manolo, que señal Estamos jugando más engrasados ya En vez de... Es fuera de juego ¡Nos curamos en salud, Manolo! Pero este creo que sí Es que seguro que hasta ahora Más de uno no está pensando en ganar Sino en comer Seguro Tú estás ahí con el KFC en la cabeza, muchachos Cho, deja que lo inauguren Voy a ser el primero Ahí, esperando la puerta Ahí hasta que abra Haciendo... Juan Carlos, el pase... Buena, buena Un camping ahí fuera Se pone por fuera haciendo un camping ¡Legend cuérgala así, mosca! ¡Debolea! ¡Vuelve! Pero Pequi... ¡Y eso que le di, chaval! Lojito Una pelota de playa Sí, sí ¿Sabes qué pasa? Que como estamos jugando en Tenerife No teníamos balón Y cogimos el de boli Jejeje Jejeje Ahí puede haber una oportunidad Se la quita correctamente de los pies Yo veo algo moverse pequeño por allá abajo Voy a intentarlo, ¿no? ¡Vamos! ¡Tómalo! No, tío, qué mierda, tío Porque te frenaron, eso falta, tío Eso era falta, tío Vale, está muy bien que puedas agarrar en este juego Que hayan cambiado eso, pero a ver Invalidar una... Una ocasión de gol, tío Acá te lo supongo Ah, pero es que estás así A ver, tío, vaya mierda, tío De las puras de los centros, ¿no? Unos dos No la pasan, tío No la pasan, tío No la pasan bien ¡Pásala, Raúl! ¡Pásala, Raúl! ¡Ay, estás creando peligro! ¡Tienes pinta de gol! ¡Sí, Pequi! ¡Sí, Pequi! ¡Sí, Pequi! ¡El mejor centro! ¡El mejor centro, Pequi! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué chutazo! ¡Buena parada! ¡Era un auténtico trollazo! ¡Se va a hacer un golazo, eh! ¡Vaya rata! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena, chicos! ¡Lo con Bulldog! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que está ahí! ¡El rubial es defensivo! ¡Se ha marchado! ¡A saque de esquina! ¡Córner que acaba en nada venido! ¡Que pase, por favor! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Vamos, chicos! ¡El amarillo solo! ¡La pelota cambia de equipo! ¡Vamos! ¡Pequi, tocala! ¡Pequi! ¡Pequi! ¡Se fue, tío! ¡Lo desconectado, tío! ¡Se la ha caído! ¡Qué buena esa, eh! Le puso tanta intensidad al juego, pero al final se le cayó ¡Ha metido la pierna con decisión! Parece un defensa en vez de un extremo derecho ¡Ya te veo, ya! ¡Buenísima! ¡Buenisísísísima! ¡Increíble! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Y Goodman Lee tenía esa pierna! ¡Porque no jugó a fútbol! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡La clavada! ¡Gol, gol! ¡La clavada! ¡Ha entrado la mientola! ¡Bepa del gol! ¡Una gran puta de las garotas! ¡Jejeje! ¡Ya viste! ¡Pero no, no, no! ¡Mira! Le di a mi primo mi perfil, ¿vale? Para que hiciera las licencias y tal Y yo le dije Cuando... Cuando yo... Cuando yo tenga... Cuando deje de jugar yo te aviso y te pones a descargar los juegos Vale El otro día me pego todo un día entero sin jugar Para que se descarguen que sea tres jueguillos Para que tenga para jugar Porque tengo en verdad cuarenta juegos casi o más Y va el tío y... Y debe de conformarse con lo que tiene Me quita el perfil cuando le da la gana Que gran Es que tú que te lo jodes Es que tú que te lo jodes Es tú para que prestas... Es para que prestas tus cosas tío Eres... O que? A mi primo tío Eres... O que no es un ego... No es un egoísta Tío soy un egoísta para bien cosas tío No puede ser que haga esas cosas loco Puede ser la... Ya me ha cajoder un partido Me jodí una partida de... También antes tío ¿Viste el centro eh? Internada en el área Centro perfecto Igual... Vamos ganando 2-0 Desde que te fuiste tío Eras el problema de este equipo Pequi Es broma eh? Si tío Si tío No no la verdad No estoy... Estrella en tu equipo Estoy metido no Pero que broma que broma Que no te lo tomes un poco... Va mira tú Que... Yo se que todos no somos Ruben Por si ves el vídeo Ruben Te lo dedico Ruben Jejejeje Jejeje ¿Quién es el que hacer? Yo Jejeje Tío se la da al cojo Sigue la tu Nooo no puedes conmigo Pues pudo. ¿Por qué pudo tío? Eso no vale. Llenó dentro de la parte de atrás, ¿sabes? La historia es que el mío en vez de despejarla... Mira que es dentro de la parte de atrás, tío. Sí, pero el mío en vez de despejarla se la puso, ¿sabes? Fue bastante simpática. El árbitro señala al final de la primera parte con un marcador de 2 a 1. Ninguno de los dos equipos tiene una ventaja clara, Paco. Para él, Canos. Sí, Manolo, y como sigan así, los dos porteros van a tener ocasiones para lucirse. El árbitro ha cesado a su silbato y comienza la segunda parte. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Cierta en el esférico a favor del rival, en el medio del campo. Pero Juan Carlos no es... En teoría. Juan Carlos tiene nombre de jefe. Autopase, ¿sabes? Pero ch... Joder, ¿qué esperas de tú? Mira, mira que pase. Bien. Este tío estaba fuera del campo. Joder, ¿sabes? Algunos futbolistas en el área y sabemos que este jugador puede encontrarse con cualquiera de ellos. Esto puede acabar en gol. Le están presionando. Pásala, que hay. ¿Qué está pasando, tío? El balón queda... Pero estoy pasando. ¿Qué debes solo? ¡Vamos! Ya, yo sí te había visto, Paulín. La una en punto, cariño. La una en punto. Y tú te vas jugando. Joder, ¿qué pierna tienes, leyes? ¿Todavía este tío que se va a quedar guardado? Sí, sí, este video ahora mismo está almacenado, ahora mismo en mi ordenador. Todavía tengo que hacer muchas cosas con él. Con ponerle efectos. Como dice Kevin, los efectos especiales son los que me gustan a mí. Me encanta Kevin. La risa es el Kevin. Y no habla. ¿Qué vas a comer Slay en... Papa, como... Jajajajajaja. ¿Qué cabrón, chaval? Qué envidia. No consiguen... ¡Corre, corre! ¡Pásamela! 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 Que hago historia. ¡Pásamela! ¡Corre, corre! ¡En vivo! ¡Venga, fuera de juego, tú! ¡Venga, fuera de juego! ¡Golazo! ¡Casi, casi! ¡Cuadra! No se puede descargar, tío. Y el corner termina en agua de borracha. ¿Por qué no tiene suficiente... A la mejor manera? Tú lo digas. ¿Por qué no tiene suficiente... Pequi, no es todo? No, tío. No entiendo esto, tío. ¿El defensa... Será que todo el mundo... Lo está descargando ahora? ¡Eh, eh! A mí también me ha pasado esto, tío. Y de repente me dice... No se puede descargar. Y tengo que dar otra vez. Y pequi, no se puede descargar. Y otra vez. Y así todo el rato, tío. Y así hasta que llegas, ¿qué, no? Sí, sí. Hasta que dejan, tío. ¡Vá, bro! ¡Esa buena! Entra, esa entra, ¿no? ¡No, no, mierda, tío! Nada, que acabo este partido... Y acabamos el vídeo, chavales. Venga, tenemos que dedicar un gol... A toda nuestra afición. A la mejor... Se lo dedican ella a nosotros. A la nuestra, ¿no? ¡Deja atrás al defensa! Nada, tío. Está ahí... Roberto Carlos Blanco... Vamos, vamos, vamos a reventarlo. Joder, no llega, tío. ¡Qué cojón! ¡Qué cojón! ¡Poder, macho! ¡La puta vaca esta, loco! Está nada más en coger un balón. Vamos, entra, vamos, entra, vamos, entra. Lo único que sirven las vacas estas es para aguantar la pelota, ¿sabes? Que no me la pueden quitar cuando la tienen. Si la doy bien. Responde con un entrador, Anthony. Arriba, Kevin, claro. Bueno, bueno. ¡Vaya tiro! ¡Vamos, Raúl! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y se me vio el cojo este ahí, haciendo el cojo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos, Kevin! ¡Uff! ¡No corre, tío! Porque tienes un tío muy grande. Hazlo un poquito más bajito, tío. Tío, ¿cuánto es pequeño? Póntelo de 1,79 o un poco menos. Lo tengo así, tío, te lo juro. Pues, y de peso, y de peso. No puedo tratarle de tú a tú. ¡Qué chutar! ¡Me acuerdo, tío! ¡88 mil! ¡Equip! ¡Me mide como Messi, 1,79! ¡El trencillo no quiere ser protagonista! Pero esta vida real es mentira. O sea, más pequeño... ¿Qué te hace más justo? Ya lo sé, pero es que... Si estás en la banda, normalmente tienes que ponerlo un poquito más pequeño para que sea más rápido, ¿sabes? No, ya, pero el juego está creado en Estados Unidos, en Canadá, ¿sabes? Hacer más grande hasta gastar más energía, seguro. Que los pequeños, ¿no? ¡Claro! Consume Megasoy. Bueno, en verdad, por ejemplo, Bale corre más que Jordi Alba. Ya, pero supuestamente... Pero supuestamente, tú cuando te creas un muñeco, si te centras en el peso y rollo de Bale, no te va a salir, ¿sabes? En el Virtual Pro no va a correr igual que Bale, porque es muy grande. Sin embargo, tú te haces un muñeco de 1.79, si lo tienes con todo lo que es las hazañas hechas. O si no, 1.76, para que tenga más aceleración, tío. Hasta que ya te lo puedas subir un poco más de altura cuando ya tengas hazañas. Al principio el juego es así, unas cosas. ¡Qué golazo, chavales! ¡Qué puto golazo! ¡Qué puto golazo, ¿no? ¡Qué goles, pute! ¡Peki, tú vas a tener que ver el partido retransmitido después! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a ver cómo te iba en una red y no lo ha pasado! ¡Pero sí puede suceder lo contrario! ¡Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy! ¡Es el finiquito perfecto para una contundente victoria! ¡Ha sido el mejor equipo con claridad y con este gol cierra de manera brillante un espectáculo! ¡Venga, no, 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 no! ¡Venga, no! ¡Muy buenas, chavales! ¡Hemos ganado! ¡El resultado lo hice todo! ¡Y si me preguntas a mí, te diría que es más que merecido, Manolo! ¡Venga, es portero, la cara al portero, tío! ¡Hasta la próxima, a ver! ¡No juegas, tío! ¡Maludo de su amigo, Manolo! Bueno, ¿todavía entonces qué? ¿Hasta mañana, no? ¿Por la mañana? ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mañana, por la mañana, gente! ¡En serio! Olvida los de David, hasta mañana, ¿vale? Te echo ocho y tiro porque te toman, te jodas. Bueno... Ah, no, y yo lo veo conectado por la noche, jugando a la NBA ahí, todo zorra ahí. ¡Claro, tío! Por la noche, por la noche toca 2K, tío. Con el cubito de café ese ahí al lado comiendo. ¡Hombre, yo no! Y el yate en la piscina, esperándome pa' cuando me aburra. ¡En la piscina! Pues bueno, David, buen provecho. Chicos, Raúl, Fósforo, encantados, Juan Carlos. A todos. ¡Ya, nos vemos! ¡Ya nos veremos! ¡Despedidos del vídeo! Recordad, estábamos grabando. ¡Despedidos del vídeo, chavales! ¡Adiós! ¡Os quiero a todos! Ahí, ese Kevin. Kevin es el único sincero del grupo. ¡Os quiero a todos! ¡Mmm, mariconadas!